Y sin duda la crisis por el COVID-19 ha golpeado fuertemente la economía del país, por eso la pregunta que los grandes empresarios están haciendo hoy es ¿a quién pagarle? ¿Al Estado o a sus empleados? Acá les ampliamos el panorama. Empresarios en todo el país advierten sus preocupaciones frente al futuro económico. Pese a las medidas ya anunciadas por el Gobierno Nacional, sugieren mayores plazos y alivios para poder sostener a flote sus empresas. Si cumplimos con las cajas de seguir preservando nuestro personal, a pesar de que todas las plantas del país están cerradas a nivel nacional, no solo las de Arturo Calle, sino todas en general. Y fuera de eso, vamos a cumplir con el pago estricto en el momento en que lo dice la ley, pues no va a haber las dos cajas. O pagamos los empleados o le pagamos al Estado. El Estado escoge cuál. Los empresarios sugieren plazos para el pago de impuestos de renta, al patrimonio, retención en la fuente y para presentar y pagar el IVA. Las asociaciones de gremios económicos también se pronunciaron. Nosotros estamos especialmente preocupados por la capacidad que tengan las compañías de sobrevivir o muchas de las compañías de sobrevivir ante lo que está sucediendo, ante la baja de la demanda, ante la incapacidad, por supuesto, de producir. No puede estar indefinidamente cerrada la economía. Con una decisión con todo el rigor científico se puede hacer un sano equilibrio entre el cuidado y la salud de los colombianos con todas las prevenciones en algunas actividades y obviamente el cuidado del empleo y la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas. La Cámara de Comercio de Bogotá ha tomado algunas medidas para activar el comercio electrónico y algunos alivios para los empresarios. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda ha anunciado alivios financieros, donde se contemplan 70 billones de pesos en créditos nuevos para pequeñas y grandes empresas. Sin embargo, futuras medidas relacionadas se están contemplando desde esta carrera.